La Secretaría de la República Suprema de Justicia suspende licencia a mineras de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc por falta de consulta a las comunidades. Al menos 60... ...de las fuerzas de seguridad capturaron a 13 personas, entre ellas el hermano de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, por su presunta participación en la compra anómala de la fórmula para limpiar el lago de Amatitlán. Este caso del lago de Amatitlán, el caso de saneamiento del lago de Amatitlán, donde se tiene el conocimiento de 13 personas... ...me notificaron, hicieron un cateo, y luego de eso me notificaron de mi orden de mi atención, y pues yo vengo aquí conducido por ellos con la total disposición. En el tiempo cuando estuvo usted como secretario de la vicepresidencia, ¿cuáles eran sus funciones? Era... era un puesto... ...de más, cuando me leí, la verdad no me centré mucho en leer los delitos, no es ese mi expertis. Entonces ya mi abogado se está poniendo al tanto de eso para explicarme cuántos y cuáles son los delitos, y ponerme al tanto de eso. Mientras tanto no tengo mayor información al respecto. ...a persona que es el exsecretario de la vicepresidencia en el gobierno anterior, pues es quien participa también dentro de este trabajo. Él pues en algunas declaraciones, en parte de las declaraciones, daba a conocer que él estuvo en diferentes reuniones. ...a personas de este juzgado, pues esperará a recibir a todos los indicados, y ya posteriormente pues se realizará, el juez tendrá que tomar la decisión, ¿a qué hora se tomará, se realizará la primera declaración? ...posiblemente sea después de las 3 de la tarde, debido a diferentes audiencias que se están realizando también en el... ...de Villanueva... ...hasta este municipio de Villanueva, donde pues tendrá que comparecer ante el juez correspondiente, junto a las 12 personas que también están sindicadas en este caso de un contrato millonario, donde pues se presume hubieron, tuvieron que haber algunos delitos como el cohecho pasivo, el soborno, el cohecho... ...el Congreso de la República, entre otras instituciones, según se ha detallado por los empresarios, es necesario que se mantenga pues personas honorables, y también que no estén sujetas a ninguna vinculación política, o de cualquier otra índole. ...a la elección de magistrados a la CC, también Cacif se pronuncia con relación a la solicitud que hace el ejecutivo... ...a investigación de los candidatos a gobernadores departamentales, en donde creen que la invenenidad... ...refieren al tema que en este momento, pues, TN23 se lo está trasladando en relación a varias capturas derivadas del caso del lago de Amatitán. Cacif ha resaltado que es importante este tipo de investigaciones que desarticulan redes de corrupción. Con esta información, retornamos al CET Central. Gracias, Daniel Coyín. Por supuesto, estaremos ampliando esta información en nuestras emisiones de la tarde. Continuamos en el marco del tercer año del funcionamiento de la unidad de la niñez. Se desarrolló en el organismo judicial una conferencia magistral. En el marco del tercer aniversario de la unidad de la niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal, autoridades del organismo judicial presentaron la conferencia magistral, el impacto de la ley de protección integral de la niñez y adolescencia en el sistema de justicia, con la finalidad de mejorar la política institucional adecuada a la justicia especializada. Esta unidad fue creada por Corte Suprema de Justicia en años anteriores con virtud de atender las circunstancias respecto a un grupo vulnerable como lo es la niñez y adolescencia. En ese sentido, esta unidad dentro del índice administrativo coordina y gestiona junto con los juzgados respectivos especializados todo lo que tenga que ver con este grupo vulnerable. El día de hoy se celebra un aniversario en este sentido y se desarrollará una conferencia magistral que estará siendo dada por el doctor Justo Solorzano, quien es especialista de UNICEF en este caso de niñez y adolescencia. Rafael Rojas, presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, indicó que actividades como esta tienen como objetivo asegurar que el sistema de justicia fortalezca sus capacidades a favor de la niñez y adolescencia. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno y de momento darle un giro a la información para conocer qué pasa en la vida de los famosos, por supuesto, en nuestro siguiente segmento de Farándula. Con todo éxito se desarrolla en Chile el Festival de Viña del Mar, un evento que tradicionalmente atrae a millones de personas en el mundo. Este lunes el mexicano Marco Antonio Solís y el cantante Ricardo Montaner sedujeron al público que colmaba el anfiteatro de la Quinta Vergara durante la primera jornada del Festival Internacional de la Canción. Primera noche de festival se presentó Marco Antonio Solís, el cantante mexicano, un hombre experimentado en la música con cinco presentaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña y logró nuevamente hacer lo que él sabe, seducir a las mujeres, seducir al público de Viña del Mar con su particular estilo, con sus baladas. Ciertamente que la gente pudo corear y disfrutar su espectáculo y se hizo acreedor a los máximos trofeos y distinciones que otorga el público, el llamado monstruo de la Quinta Vergara, a los artistas de este festival. Posteriormente se presentó Ricardo Montaner, también otro viejo conocido del festival porque se ha presentado cuatro veces y ha sido incluso animador. Como animador, nada de bien cuando tuvo que reemplazar al tradicional animador Antonio Vodanovich que fue jubilado de este certamen y Montaner en un primer año lo reemplaza y ciertamente tuvo momentos de mucha tensión sobre este escenario, pero Montaner ha regresado en gloria y majestad, como él sabe hacerlo, porque es un hombre muy experimentado a repasar sus éxitos y también a repasar lo que ha sido su último disco que ha divulgado en los últimos meses. Por fin conocemos el rostro del hijo de Kim Kardashian y Kanye West. Saint West llegó al mundo el pasado 5 de diciembre y desde entonces solo sabíamos cómo era su mano por una fotografía que publicó Kim en su cuenta de Instagram. Se trata del segundo hijo para el matrimonio que cuenta ya con una niña en la pequeña North West. Con tan solo dos años de edad ya es considerada toda una 8 baby y cuenta con un armario con piezas tan caras como las de su madre. Aunque ahora North deberá compartir protagonismo con su pequeño hermano. Ayer la hija de Kris Jenner publicaba en la misma red social una tierna imagen de su segundo hijo en la que aparece durmiendo con gesto muy tranquilo y vestido de blanco. Una publicación que coincide con el cumpleaños de su fallecido padre. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Sé que lo que más hubiera querido en este mundo es conocer a sus nietos. Así que quiero compartir la foto de Saint con todos vosotros. Un día emotivo para la famosa que ha querido compartir con su padre y con todo el mundo el rostro del pequeño Saint West. El compañerismo entre las artistas internacionales cada vez se hace más público y notorio. Y es que hoy nuestra protagonista ha demostrado tener un gran corazón. La cantante Kesha ha denunciado a su representante con el que ha ido a juicio tras sufrir abusos sexuales por parte del mismo cuando la joven tenía 18 años y se iniciaba en el mundo de la música. Drogas y alcohol eran los ingredientes que utilizaba para dejar inconsciente a la californiana de 28 años. Una batalla legal que está resultando más dura de lo que se imaginaba por lo que Kesha está rota del dolor. Por ello el mundo musical americano se está volcando con la cantante y sobre todo Taylor Swift, que conmocionada por los acontecimientos ha decidido donar a su compañera 250.000 dólares. Unos 226.000 euros para que continúe hasta el final con el proceso judicial. Kesha pedía romper el contrato con el supuesto acosador. Sin embargo... Bien, gracias por continuar con nosotros. En este momento haremos un enlace telefónico con nuestro compañero Julio Hernández quien nos dará a conocer detalles desde la unidad móvil precisamente. Detalles para ampliar la información sobre la captura de 13 personas vinculadas a la venta o adquisición de sustancia para limpiar el lago de Amatitlán. Entre ellos, el hermano de Roxana Valdetti, Mario Valdetti. Adelante Julio Hernández con tu reporte desde la unidad móvil. Así es compañeros, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los televidentes de TN23. Nosotros, por supuesto, continuamos ubicados a cercanía del juzgado de Villanueva donde estamos llevando el acontecer que está suscitándose en estos momentos debido a este caso del lago de Amatitlán. El caso que hoy en la mañana se inicia con diferentes allanamientos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y, por supuesto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ya a esta hora ha llegado al juzgado de Villanueva Mario Alejandro Valdetti Elías proveniente de su vivienda en la zona 5 de la ciudad capital el hermano de la ex-vice mandataria Roxana Valdetti pues que también está siendo sindicado de haber participado en supuestos actos de corrupción dentro de la contratación de este saneamiento que se realizaría en las aguas del lago de Amatitlán. Desde muy temprano pues se inicia con los allanamientos y varias personas han ingresado ya al juzgado de Villanueva. En total son 11 las personas que han llegado, de 13 que han sido capturadas. Las otras dos pues ya vienen en camino a este lugar. Están siendo trasladadas por la Policía Nacional Civil. Y pues queremos comentar que en el momento en que ingresa Mario Alejandro Valdetti Elías al juzgado de Villanueva pues se puede observar la gran cantidad de agentes de la PNC que lo acompañaban en su recorrido siendo custodiado para llegar hasta este punto. También pues hemos visto que él no quiere dar declaraciones a la prensa. Indica pues que tendrá que ser su abogado el que tendrá que dar estas declaraciones y platicará con los medios de comunicación para poder ampliar los detalles de lo que está ocurriendo. Por su parte pues Mario Valdetti indicó que él quería que le respetaran el derecho a poder quedarse en silencio y no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación. Por otro lado también ingresó aproximadamente hace dos horas ya a este juzgado de Villanueva Pablo Roberto González Barrios, el sindicado por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo. Él es el exsecretario privado de la vicepresidencia, pues quien estuvo en el tiempo en que se estuvo realizando todas estas diligencias por parte de las empresas y de la vicepresidencia para poder realizar el contrato de este saneamiento que se realizaría en el lago de Amatitlán. También recordemos que tras varios estudios, la Contraloría General de Cuentas y otras instituciones determinaron pues que no se realizaría este contrato, que no se iba a realizar este saneamiento en las aguas del lago de Amatitlán, por lo cual ya no se procede. Sin embargo, pues este contrato ya había sido una suma millonaria, por supuesto. Y todo esto inicia con unas investigaciones por parte del Ministerio Público, acompañados de la CICIG. Y hoy pues se llega a este día en el cual se realizan las 13 órdenes de captura en las cuales sobresalen estas dos personas, el exsecretario de la vicepresidencia en el tema de aguas y el hermano de la vicepresidenta Roxana Valdetti, Mario Alejandro Valdetti Elías, pues quien ha llegado hasta este lugar. Se puede observar en imágenes que ustedes han podido ver a través de sus pantallas de TN23, pues cómo es que se hace el recibimiento en el juzgado de Villanueva. Al momento que ingresa Mario Valdetti, las cámaras, los fotógrafos, los medios de comunicación, pues quisimos platicar con él, sin embargo, pues él no quiso dar mayores declaraciones. Cabe la pena recordar que es el juzgado primero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra la vida de acá de Villanueva, quien requiera a estas 13 personas. Y pues hoy inicia este proceso legal en donde estas tres personas tendrán que enfrentarse a la justicia y pues el juez hoy los estará escuchando. Hasta el momento no se ha dado a conocer si será la audiencia de primera declaración o solamente se les dará a conocer los delitos por los cuales han sido aprendidos. Pero sí se sabe que aproximadamente a eso de las tres o tres y media de la tarde se realizará la primera audiencia, donde pues el juez tendrá que platicar con estos, con los sindicados, con los 13 sindicados. Y si es la primera audiencia, la primera declaración, pues se tendrá que escuchar a cada uno de estos 13 aprendidos, tanto hombres como mujeres, que hoy están ya acá en el juzgado de Villanueva. Estamos a esperas de que se termine de completar el número, que son 13, solo 11 han llegado, pero las otras dos personas se tienen el conocimiento de que ya vienen hacia este juzgado y por supuesto, más adelante nosotros estaremos dándoles a conocer detalles de lo que está ocurriendo respecto a este caso del lago de Amatitlán, específicamente el contrato que se había realizado para el saneamiento de las aguas del lago de Amatitlán y los supuestos actos de corrupción que ocurrieron en ese entonces y por los cuales son sindicadas estas 13 personas. Nacen la información que tenemos compañeros y con esto desde acá de Villanueva retornamos al estudio principal de TN23. Gracias Julio Hernández por este importante reporte que desde luego estaremos ampliando más adelante en nuestras siguientes emisiones. Bien, y luego de conocer lo más destacado a nivel internacional le damos un giro a la información porque la Corte Suprema de Justicia suspende licencia a mineras de San José del Golfo y San Pedro de Ayampú por falta de consultas a las comunidades. De ello nos habla Luis García en el siguiente reporte. Adelante Luis García. Gracias Axel, efectivamente como has mencionado, un grupo de pobladores de los municipios de San Pedro Ayampú y San José del Golfo del Departamento de Guatemala ellos junto a representantes del Centro de Acción Legal, Ambientalista y Social de Guatemala, Calas manifestaron su visto bueno a la resolución que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia en relación a una solicitud de amparo que fue presentada el 28 de agosto del año 2014 esto por medio de la organización Calas. Esta solicitud de amparo fue suspendida por entonces Corte Suprema de Justicia debido a que la organización ambientalista carecía de legitimidad para interponer el amparo y porque según la Corte Suprema de Justicia no se había agotado en definitividad administrativa ante el Ministerio de Energía y Minas. Esta solicitud de amparo fue requerida debido a que según pobladores de esos dos municipios del Departamento de Guatemala no se habían realizado las consultas a las comunidades para poder otorgar licencias de extracción de recursos minerales en esta región. Para esta fecha, para el 22 de febrero del presente año, pues la Corte Suprema de Justicia notificó a la organización ambientalista el otorgamiento de un amparo provisional en el cual ordena dejar en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera a una entidad la cual operaba en estos dos municipios. Es por ello que ahora los pobladores de esa región piden a las autoridades que se suspenda de forma definitiva el trabajo que se realiza en esas regiones de nuestro país. Asimismo, también han solicitado el apoyo de diversas entidades ambientalistas y organizaciones nacionales para poder reducir este tipo de acciones y que el Ministerio de Energía y Minas, antes de otorgar una licencia de este tipo o de cualquier otra índole, pues se hagan las consultas necesarias a los comunitarios de cada una de las regiones, tomando en cuenta que es un deber que... en las de digo aburrecido que estaba él trabajando y no se había dado cuenta entonces a bordo de la unidad 459 bomberos voluntarios fueron alertados y se logró sofocar ahí el CONATO trabajando lo que es la brecha el señor pues no se había dado cuenta que lo que fue el día del incendio había abarcado un terreno más es el caso de una propiedad que es al lugar que posteriormente llegaron bomberos municipales que apagaron el fuego esto duró media hora de trabajo según indicaron los cuerpos de bomberos voluntarios y municipales se recomienda a las personas que hagan este tipo de trabajo tomar sus precauciones para evitar estas clases de incendios se informó desde San Marcos reportó Joel Navarro el progreso promueve la creación de oficinas municipales para apoyar de esta manera a las personas discapacitadas personas con discapacidad del departamento del progreso apoyados por CONADI promueven la creación de oficinas municipales para brindar el apoyo a quienes padecen de alguna discapacidad se dio a conocer que ya los municipios de San Arate, El Jícaro y Sansare han aperturado oficinas promoviendo la inserción de estas personas a la vida laboral y social bien es para dar a conocer un poco principalmente el tema de lleno en lo que es discapacidad verdad en general que tenemos un poco de invisibilizado este tema y queremos realmente darlo a conocer verdad dar a conocer que las personas con discapacidad pues también tenemos derechos, obligaciones y pues somos parte de un pueblo somos parte de una comunidad que seguimos luchando por el bienestar de todos bueno hasta el momento en algunos podríamos decir que tenemos buena apertura en este momento de parte de las organizaciones del estado verdad del gobierno pero a nivel local verdad estamos hablando a nivel departamental en cuanto hablamos de gobernación y algunas municipalidades digo algunas porque no hemos visitado a todas ahora bien momento de irnos una breve pausa pero ya regresamos con lo más destacado del deporte DEMON NUEGO de laidać y en cualquier lugar. TN23 le mantiene informado. Porque cada minuto ocurre una noticia. TN23 Todo Noticias. 24 horas. Un amigo le dice al otro Oye, ¿cuál es el animal más viejo del mundo? Pues, no sé. El pingüino. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Recibe este y muchos chistes más con tan solo Enviar Risa al 7313. Compártelos con tus amigos y no pares de sonreír. Al Enviar Risa al 7313 estarás participando por una Smart TV. No esperes más para pasártela bien y reír a carcajadas. Enviar Risa al 7313. Esta semana en Alfa Cilema te presentamos. Hacemos un análisis telefónico con Luis García que nos tiene detalles ya que al menos 60 aspirantes a gobernadores departamentales son investigados por CICIG y Contraloría General de Cuentas. Adelante, Luis García, con tu informe. Gracias, Axel. Efectivamente, la designación de los gobernadores a los 22 departamentos en nuestro país ha quedado en suspenso por el momento. Esto debido a que el presidente de la República, Jimmy Morales, y el vicepresidente de la República viajarán esta tarde hacia Washington para mantener una reunión con el vicepresidente de ese país, Joe Biden, quien estará recibiendo a los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto como parte de la estrategia de la Alianza para la Prosperidad. En ese sentido, te ha quedado pendiente la designación de los gobernadores a los 22 departamentos de nuestro país debido a que el vocero presidencial, Heinz Heyman, ha anunciado que 60 de estos, de 243 expedientes que fueron recibidos, han sido trasladados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si sí, asimismo al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas. Esto con el fin de que sean investigados y pues revisar los expedientes a profundidad con el fin de no tener ningún tipo de señalamiento posteriormente a la designación de los gobernadores departamentales. Hay que tomar en cuenta que para ello también se deben designar gobernadores suplentes y es por ello que este listado se amplía, pero el vocero presidencial ha mencionado que únicamente 60 de los 243 que llegaron al Poder Ejecutivo fueron enviados a estas entidades para que sean investigados. De la misma forma, el vicepresidente Jafet Cabrera previo a retirarse del Gabinete de Desarrollo Social hizo mención que él no ha participado en este proceso de designación de gobernadores, pero que en su momento, cuando el presidente se lo solicite, pues le acompañará en la toma de las decisiones que estarán previstas para la semana próxima. Con esta información, con estos datos, vuelvo al set principal de TN26. Gracias, Luz García. Desde esta manera, como hemos finalizado esta emisión de noticias, desde luego estaremos ampliando esta información en nuestras siguientes emisiones. Gracias por preferirnos. Siga con nosotros informándose. Hasta pronto. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!